Así es, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos en la urbanización Los Rosales, aquí en el distrito de San Martín de Porras, porque las imágenes que ustedes van a ver en esos momentos, se trata de un delincuente que aprovecha su contextura delgada para ingresar casi la mitad, un poco más, y todo su cuerpo ingresa por este espacio, que son unas rejas, a esta bodega a intentar robar. En realidad, sí logró robar cajetillas de cigarro. Incluso se ven las imágenes como jala una bolsa de detergentes. Todo ha sido grabado por las cámaras de seguridad, tanto de la parte exterior de la tienda como también de la parte interior. A ese sujeto no le importó que al interior estaban los dueños. Dueños que son personas ya adultos mayores, incluso uno de ellos, el que sale y se percata de ese sujeto, sufre de ceguera. Me encuentro con la hija porque es preocupante lo que está sucediendo. No es la primera vez que ellos sufren robos de esta modalidad, sino de diversas modalidades, incluso con el yape falso. Ustedes ya están cansados, ya están cansados de que ustedes sean, digamos, el blanco de la delincuencia. Yo me pregunto, pasa por aquí Serenazgo, ¿ustedes han hecho la denuncia y han hecho algo con respecto a ello? Cada vez que sucede algo, las denuncias están realizadas a la Comisaría Sol de Oro. ¿También? ¿Hay algún avance? Investigaciones, cero, nada. Simplemente... ¿Para que hay imágenes? No, si hay imágenes, no. Lo que es la actividad de la policía respecto a investigaciones con los casos de robo, no, es nulo. Pero sí estamos en coordinaciones con la municipalidad, que sí nos envía Serenazgo una vez o dos veces diario, pero a veces no vienen. Y cuando no llegan, es que suceden este tipo de cosas, porque ingresan todo tipo de delincuentes a la zona. Bien, y ahora miren, por ejemplo, esta bodega, como pueden ustedes observar, cuenta con bastante seguridad, rejas de metal, incluso una mampara, que está aquí por dentro, para que estos delincuentes no aprovechen la situación o la ocasión para ingresar a robar a estos lugares. Ahora, nosotros ya hemos estado aquí, Paola, hace unos meses atrás, reportando también otros tipos de robos al paso, y ya las personas están cansadas. ¿Cámaras de seguridad de la municipalidad hay alguna por aquí? No. Por eso es que se necesita también, digamos, ustedes necesitan que hayan cámaras para que estén controlando, verificando. No solamente necesitamos cámaras. Esto no es una avenida, esto es un girón. Entonces no tenemos por qué estar dejando que ingresen personas de malvivir a la zona. Podemos ubicar unas rejas y estamos justamente en el proceso para que nos brinden lo que es el permiso para la instalación de rejas. Lo que solicito a las autoridades es que aceleren esos procedimientos, porque se toman todo el tiempo y mientras nosotros seguimos soportando. Bien, están cansados en realidad por la situación, Paola. Esperemos que la policía y la municipalidad puedan actuar en conjunto y evitar unos futuros robos. Esta es la información que tenemos desde San Martín de Porres. Contigo en Estudios.